En un lugar muy alejado del Uruguay, pasaron cosas. Perdona la gente que hace voz en ofe, pero bueno, nada, es mi video. Mánquenla así. Mánquenla así. Mánquenla así. Mánquenla así. Kucuch. Che, cánese este micro de zapata, ¿eh? Pero elijo. Evidentemente va a ser mejor que micro de la cámara, así que... respeten un poco bueno vamos a arrancar vamos a aprenderle mecha al fin con este vídeo ok este es un vídeo que quería hacer hace mucho tiempo porque el viaje lo hice en febrero del 2019 estamos a junio del 2020 épico que pasa les hago un resumen de todo lo que pasó en el medio y porque estoy haciendo este vídeo ahora y no lo hice antes no estoy comiendo la realidad estoy comiendo arroz con atún que me sobra el mediodía que bueno me dio un poco de hambre lo tenía que arreglar el escritorio y hay que aprovecharlo un día más de tira vemos uno que está diciendo a les iba a explicar el vídeo no dice antes bueno por muchos motivos son es del tiempo lluvias neblinas cosas que pasaron me parece que justamente para esto aplica el todo pasa por algo primero yo quería hacer un vídeo súper mega épico así de esos que quedes por youtube ahí de gente de filmmaker que espero no como yo pero quería hacer ese vídeo y ni siquiera me salió desde desde el vamos a la afirmación ya no quedó como para hacer eso viste porque vos cuando haces algo tenés que planearlo y bueno yo no planeé un carajo la cosa que después de un año y medio bueno no sé si nadie me un poco menos surgieron ideas y pasó lo que está pasando y bueno decidí encarar un poco este vídeo como contando un poco la experiencia de lo que vivimos allá y contarles qué carajo hacían tres uruguayos de islandia no porque estaba un poco lejos lejos de distancia no lejos de mi corazón y resulta que como decía yo quería hacer un vídeo como más epicardo y bueno no salió seguimos la cosa comenzó el 7 de febrero cuando aterrizamos en reykjavik reykjavik no kefjavik kefjavik sí creo que está bien dicho bueno si tienen nombres muy raros que evidentemente no voy a saber pronunciar ni lo supe pronunciar en ese momento porque claro nosotros lo leemos así bien de español bruto decíamos queremos ir a comer las que acá está famosa escogafos escogafos bueno esa la que están en todas las fotos de instagram evidentemente yo lo pronuncio de otra forma si puedo encontrar un vídeo lo muestro y bueno esto me está molestando un poco en fin aterrizamos en kefjavik normal o sea el avión como que hizo así y bajó enseguida que salimos estaban digamos los stands donde donde vos retirás las llaves de las de los de la uff que embecios de las camionetas que alquilas bueno después un preciosito largo firma como así para pedirte tus datos para que no te la robes nos dieron la camioneta la llave la camioneta era rarísima era una mercedes marcopolo y evidentemente era automática imagínate a tres neandertales que lo único automático que prendieron en su vida creo que fue la cocina no tiene problema que le joda no era que nunca no habías manejado un automático tuvimos fácil como media hora para poner la camioneta o sea para ponerla en marcha no hay un coso que está en la pena no sé que va a ver en la película pero nada prendimos la camioneta al fin o sea el destino se dignó a estar con nosotros de nuestro lado sale la murga y ahí emprendimos un largo viaje entre montañas glaciares nieve y caballitos que decirles la vista del paisaje capaz que les voy poniendo así así no me ven tanto a ser el idiota y como que van entendiendo un poco el mundo que estaba viviendo yo en ese momento era una locura yo parecía que están en una película literal en una peli antes de salir de que flabic hicimos nuestro surtido en un bonus el bonus es como un súper como un tata de acá ubican así pero ultra caro mal imagínate que ponerle no sé compramos unas fetas de jamón que para nosotros no era jamón pero bueno nos cobraron como si fuera jamón encima veníamos de madrid y allá estaba crema y ese jamón era era tipo pálido era jamón de pescado no sé era era rarísimo ahora eso nos cobraron como 8 euros 10 euros era como me acuerdo me acuerdo clarito el precio total de la compra de la primera compra o sea compramos fideos arroz todo pichuleadas para para no comprarnos comida afuera y evidentemente como teníamos la camioneta de esta que está ultra zarpada cocinábamos ahí entonces necesitábamos como comprar comida que rinda pero a la vez que se pueda que sea fácil de cocinar después del bonus ahí sí emprendimos el viaje hasta como si dos horas y media más en el medio paramos a ver unos caballitos que estaban recopado mal que querían sacar selfie con nosotros y si no no van a parar somos uruguayos tampoco somos nada del otro mundo si de la otra parte pero bueno se entiende ellos entendieron y dije bueno no no nos vamos a sacar fotos con ustedes tranquilo lo vamos a respetar yo le saqué foto de lejos no me acerqué mucho tampoco porque era el primer contacto con el caballito yo no sé si me iba a parar de mal no sé entonces bueno respeto ante todo y después si finalmente llegamos a escógrafos esto fue largo llegamos ahí y bueno estuvimos como prácticamente dos horas dos horas y media ponele y la verdad por suerte no había ni un turista podemos filmar re tranquilos tomas épicas que tengo que decir esa cascada imponente imponente te mojaba toda la cara si te chorrea todo el agua la cámara llena de gotitas evidentemente yo soy tan nabo que no las limpie y quedaron en el video este cuando dije que era medio vena para hacer vídeos así bueno era verdad nada cosas que pasan en los viajes estuvimos un rato y abajo medio que nos rompieron las bolas los turistas flaco flaco ustedes también eran turistas nada nosotros somos uruguayos en fin decidimos subir arriba la parte de arriba de la cascada y también había unas vistas medio pelo tampoco que guau nada estuvimos un rato hasta que si sea la noche se imagínense que llegamos a la mañana y bueno en todas las vueltas que tuvimos ponele se oscureció de toque mal fue un invierno o sea el invierno creo que el día dura cinco horas eso bastante vena pero a la vez es la época donde ves nieve y auroras poniéndolo en la balanza si sea la noche empezamos como a tener un poco de hambre porque no habíamos comido en todo el día terminamos de comer y medio que no me acuerdo donde fuimos el día si esa esa noche fue picarda pero la historia de esa noche la voy a dejar para otro vídeo porque me parece que se puede llegar a armar un vídeo de esa experiencia que fue la primera vez que vi las auroras que fue ese día o sea imagínense el culo que tuvimos el primer día que pisamos islandia vimos auroras boreales increíble sí bueno eso lo mismo las auroras divino hermoso experiencias de puta mano cagamos de frío mal el clima estaba necio pero estaba todo despejado o sea hacía frío era como estar en una especie de freezer enorme porque vos salías de la camioneta por ejemplo podría salir así o con una remera incluso de manga corta afuera y estar así y 10 minutos bancas menos 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 exagerado 10 minutos palmas ahí a lo que veo es que no es no era el mismo frío de acá o sea vos acá salís así en vivir de en un día en un día en invierno y el frío te hace en la cara de uno o sea no tiene piedad allá era como tranqui tranqui los perreos hola así tal cual podrías estar ponerle un minuto dos minutos afuera de manga corta bancadas poner dependiendo el día obviamente si había viento no soy fan del frío pero ese frío no me molestaría ponerle si hubiera ahí me lo banco solo fui seis días tampoco es que tuve un mes voy a tomar coca esa noche no teníamos donde dormir evidentemente íbamos a usar la camioneta como nuestro hogar literal y bueno teníamos que buscar un lugar para que no nos coja el viento ponerle no porque son bastante fuertes o sea no andan con vueltas estamos en tierra tierra de vikingos hay que cuidarse el viento no es joda y puede llegar a dar vuelta camioneta o sea no puedes quedarte en cualquier lugar así te puedes volar la cosa es que bueno buscamos algo medio como clandestino así tratando de no llamar la atención había un estacionamiento que no sabemos qué era no sabemos si era un súper no sabemos nada era como que vimos autos así parados estacionados apagados evidentemente y líneas de esas viste como las amarillas que hay en el piso generalmente todos los estacionamientos bueno entonces entramos ahí y había un par de campers que vimos que no no vimos nadie adentro estaban oscuras pero para mí estaban escondiéndose estaban en la misma que nosotros onda pichuleando para no pagar hotel y escondido para que nadie los vea y bueno ahí entramos dejamos las cosas nos lavamos los dientes afuera me acuerdo estuvo divertido imagínense si alguien nos llegó a ver porque yo no se no mire mucho para todos lados pero si alguien nos estaba viendo era como... estábamos lavando todos los dientes o sea así la pasta bueno nada ese día terminó como todos y nos fuimos a dormir nos re felices nos toca ir al avión al avión al avión ese que hizo así pero no aterrizó como nuestro fue un accidente no no quiero entrar mucho en la historia porque bueno este vídeo se va a hacer larguísimo pero bueno era un avión así tenía alas y bueno una cola tuvo que medio aterrizar de de emergencia no me acuerdo muy bien de ese accidente salieron todas las personas vivas salió todo bien pero las autoridades y las nezas fue como que hicieron dejalo ahí después va a venir matías y se va a sacar fotos en un futuro fuimos hacia avión estuvo muy bueno pero otra vez lleno de turistas medio un bole medio un bole a ver uno podría llegar haber ido de mañana a levantarse tipo 5 de la mañana e ir al avión evidentemente nosotros no bueno resumen llegamos al avión después de como una hora de caminata que fue eterno como como el mayor que si al avión digamos no se puede entrar con vehículos en realidad si se puede entrar con unos vehículos así enormes que te llevan excursión y te cobran como 150 dólares cuestión que llegamos al avión y bueno hice un par de tomas ahí que tan medio pelo porque el midrón lo tengo roto y nada es medio pena para firmar había que hacer lo que se tenía que hacer con lo que se tenía y bueno ahí estuvimos un buen tiempo fue como un momento de relax para mis amigos para mí no porque estuve filmando todo el día que hasta el momento no los presenté no bueno él es juan y él es juanma y resulta que ahí nos fuimos hacia está bien está bien que yo vaya a contar la historia pero ya fueron como muchos datos que no les di datos concretos no sé es como bueno un dato se lo voy a dar porque me parece bueno acá es impronunciable y pronunciable después la foto que estoy viendo y a su vez el nombre porque aparte en la foto está el nombre ok dirá 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 hola 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 era como una especie de acantilado así que estaba muy copado no lo voy a negar y para el otro lado tenías una vista crema y en ésta se llama en este lugar nos pasó algo bastante bizarro también como que nos cagaron a pedo pero eso también lo voy a contar en otro vídeo donde voy a contar anécdotas específicas y graciosas que nos pasaron disculpen estoy como mierda estoy como tirando cosas así datos para dejarla picando pero no o sea es como que voy a hacer varios vídeos porque la verdad que si hice este viaje y no aprovecho mi material para eso es como que estamos en el horno está buena está buena la historia por ahí se copa llegamos ahí hicimos fotos bla bla seguimos y de ahí nos fuimos a una una roca que está cerca de una roca que imbécil como es como una montaña grande así que tienen como un agujero adentro y bueno te sacar fotos re linda porque todo el mundo saca fotos ahí y bueno ahí como que estuvimos recorriendo un poco boludeando mucho volvimos al urbex te gusta decir urbex juan vamos a ver que hay otra casita el techo subirte al techo para ustedes hoy tenemos unas finas hierbas al congelado en las cuales están acompañadas por unas especias traídas directamente desde islandia están emplatadas me quedo pegado y nada estuvo estuvo divertido de esa parte no bueno después de eso volvimos a vivir el pueblo donde estábamos que cerca de ahí está la playa de esta famosa arena negra que desde acá se veía pero hay que dar toda una vuelta cuestión que hicimos toda esa vuelta en el transcurso nos pasó algo también muy muy curioso que adivinen muy bien la vez contar el siguiente vídeo nada y llegamos para para el atardecer o sea muy muy justos tuvimos muy poco tiempo agarre lindas tomas no pero bueno se hizo lo que se pudo y se disfruto más que nada porque estaba bueno estaba buen lugar lleno turistas también fue un karma un karma pero bueno si hay que acostumbrarse que en estos lugares la gente como que medio se pone imbécil y va mucho actualmente ahora estoy pensando que este vídeo no va a ser largo muy largo lo voy a tratar de dividir los otros tres días lo voy a comentar en otro vídeo porque nada se me fue necio mal así que así que nada si le gustó el vídeo si un poco se entretuvieron y los cautivó esta gran hazaña de tres amigos surfeando por las calles de islandia los invito a esperar a que haga el otro vídeo y se me cortó el vídeo porque lleva 30 minutos no recuerdo que les estaba diciendo porque les dije varias cosas por suerte me quedaron tres minutos afuera nomás les decía que seguiremos con estas anécdotas en el otro vídeo le gustó de si tienen planeado en algún momento viajar a islandia gracias a este vídeo les comento que estoy a las ordenes por cualquier información que necesiten que quieran saber pueden hablarme en instagram mad por ph que quiero sacar el ph porque no me gusta pero lo puse al principio que no tenía ni idea que poner y bueno el nombre de usuario ya está ocupado porque ni siquiera sube fotos así que nada me escriben por ahí toda la data yo contesto no soy como los otros culos rotos que no contestan nada eso nos vemos en el próximo vídeo los pelícanos en narnia los pelícanos en narnia